¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a este video de domingo. Tres temas vamos a analizar, vamos a darle nuestro punto de vista, o mejor dicho, nuestra reacción, porque hay novedades importantes. Una de ellas es lo que sucedió con Shakur Stevenson. Se le cayó un nuevo rival, ya lo vamos a analizar si lo evitó o qué razón tuvo Frank Martin para no afrontar esa pelea. Son muchos los rivales que se le cayeron ya a Stevenson. Y se va a confirmar este lunes Edwin de los Santos, la Granada de los Santos, el dominicano, como el próximo rival y prácticamente el rival seguro que tiene para, digamos, continuar con los que están en la clasificación allí en mejor condición para enfrentar a Shakur que está realmente decepcionado con todo lo que le ha sucedido en materia de peleas que no se dieron. Les quiero hablar también de Teófimo López y esa insólita situación que se ha dado dentro de la organización. El campeón mundial de boxeo, efectivamente lo nombraron supercampeón. ¿Qué significa esto? ¿Cómo va a repercutir? Ya les voy a hablar de ese tema. Y obviamente hay que hablar de Terence Crawford porque podría existir algún tipo de maniobra dentro de los planes de su equipo para no confirmar todavía la revancha contra Errol Spence con cualquier consecuencia que eso pueda acarrear a raíz de la presencia de Terence Crawford como el rival inmediato a Canelo Álvarez en caso de que este venza a Jarmel Charlo ahora el 30 de septiembre. Son tres temas calientes, va mi reacción inmediata y como siempre sin filtro y directo a la yugular de todo este circo que avive el boxeo profesional. Tres temas entonces tenemos en este domingo de septiembre rumbo a la pelea de Canelo Álvarez. Es lo más importante que tenemos este mes, pero hay algunas otras peleas. Por ejemplo, el próximo fin de semana tenemos una doble cartelera al mismo tiempo por Showtime y por ESPN. Ya les voy a hablar de todo eso durante la semana, pero lo más importante hoy es Chakur Stevenson. Este fin de semana se le cayó el enésimo rival. Claro, decir enésimo es magnificar algo que debe ser magnificado porque vean ustedes, tenía una pelea con Devin Heaney, la evitó. Dirán ustedes que, como yo lo dije en su momento, había pedido Heaney que lo enfrentara aceptando un 25%, cosa que no era un verdadero insulto para Chakur Stevenson y estaba claro que no lo iba a aceptar. Algo parecido a lo que sucedió con la oferta de Canelo Álvarez para una revancha con Dimitri Vibor, le ofrecieron muy poco y evidentemente se salió de esa pelea. Pero al final del día fue Devin Heaney que evitó a Chakur Stevenson. Después el rival inmediato, el que aparecía que tenía que enfrentar, que iba a ser por el título vacante de las 135 libras, era Vasil Lomachenko. Vasil Lomachenko dijo que no. Han apelado al tema de la guerra, después a que está deprimido, que está decepcionado por lo que ocurrió. El asunto es que Lomachenko no enfrentó y evitó enfrentar a Chakur Stevenson. El que venía en la lista era el Pitbull Cruz, también se fue por las esquinas. Apelaron seguramente a aquello de que tiene una pelea pendiente con Yerbonta Davis, que nadie ha confirmado. El asunto es que el Pitbull tenía la posibilidad de ir por un título contra Chakur y también se bajó del barco. Posteriormente estaba Frank Martin, que es uno de los boxeadores que integran ese team de estrellas de Terry James, y a última hora dijo que no. Se ha dicho mucha cosa, pero ya les voy a dar mi opinión sobre la razón de bajarse del tren. Y en el caso del Camarón Cepeda, tiene una pelea ahora contra Mercito Gesta, era imposible. Él es el que viene a continuación en la clasificación del CMB. Y el último que quedó es el número 6, se me refiero a Edwin de los Santos, la Granada, el Dominicano, que de acuerdo a la información que obra en nuestro poder, acepta enfrentarlo. Y ya este fin de semana se estaban llevando a cabo urgentes negociaciones. Entonces, este lunes, a más tardar a primera hora del martes, se van a confirmar oficialmente todos los detalles. Y al final del día, entonces, Edwin de los Santos va a tener su oportunidad de título, enfrentando nada menos que a Chakur Stevenson. Ya les voy a hablar sobre lo que pienso que puede suceder en esa pelea. Todavía hay tiempo, evidentemente. Esa pelea podría ser allí a mediados de noviembre, que es la fecha que ya tenía previsto top rank para el regreso de Chakur Stevenson. Entonces, recuerden, Chakur Stevenson se confirma ahora, en este comienzo de semana, va a enfrentar a la Granada de los Santos. Para mí es una notición, una muy buena pelea, evidentemente. Un choque de estilos, dos hombres técnicos explosivos en el caso de la Granada. Y vamos a ver de qué está hecho uno y de qué está hecho el otro. Es una muy buena pelea. Ahora, si ustedes me preguntan por qué Frank Martin abandonó a última hora, yo creo, y esto es una especulación en base a lo que ha sonado allí dentro del equipo de Terry James, es que había mucho miedo a lo que pudiera significar esa derrota, que al menos en las apuestas y en lo previo estaba claro que Frank Martin era imposible que venciera a Chakur Stevenson. Y Terry James se vería en una situación totalmente comprometida en su imagen, precisamente cuando estaban en vías de lograr una muy buena pelea para Anthony Joshua, que es uno de sus pupilos, y lo que puede pasar con Ryan García, que va a pelear ahora en noviembre seguramente por el título de las 140 libras de la AMB. Viene Terry James de una derrota catastrófica. Yo se los comenté en un video anterior. Allí cometí un error que ya pedí disculpas, me había confundido en la memoria, sobre los pupilos que tenía en sus derrotas recientes de Rick James. Pero el asunto es que James viene de una derrota catastrófica de Errol Spence ante Terence Crawford. Seguramente se va a dar, se estima que va a perder Jarmel Charlo ante Canelo Álvarez. Y si inmediatamente después de su próxima pelea, otro de su pupilo, Frank Martin, también pierde, yo creo que se va a barranca abajo. Es la catástrofe total. Y por ahí quizás fue eso lo que los llevó a pensar seriamente, si no se estaban equivocando en una pelea contra Shakur Stevenson. Amén de que se trata de dos promotoras diferentes. Por un lado Top Rank, por el otro lado Alheimon y PBC. Por ahí quizás habría también algún tipo de inconvenientes. Pero yo me juego todos los boletos a que hubo temor, hubo miedo a la derrota, a lo que pudiera significar las consecuencias de esa derrota. Por eso fue un rival más que se bajó. Por ahí quizás se da aquello del síndrome de Canelo Álvarez. La frase que acuñaron cuando no quisieron enfrentar a Dimitrius Andrade y dijeron de que no vendía nada. Ahora en estos últimos días se ha repetido, en el caso del Venado López, que dijo que Robensi Ramírez no vendía nada. Como que aquella frase para algunos le ha sido de utilidad para escapar a determinados compromisos. Y quizás ahora también van a apelar a aquello de que Shakur no vende nada. Por eso Frank Martin prefiere irse a una pelea contra Yerbonta. Una pelea que solamente está en la teoría. Todavía no se sabe. De ahí entonces, a que pueden haber muchas especulaciones. El asunto es, se le han caído todos los rivales a Shakur, excepto Edwin La Granada de los Santos, que les adelanto, entre lunes y martes se confirma entonces plenamente esa pelea. Y va a ser allá por el mediados del mes de noviembre. Eso con respecto a La Granada de los Santos y Shakur Stevenson. Otro tema es Teófimo López. Ya no da para asombrarse de lo que está sucediendo con las decisiones que toma la Organización Mundial de Boxeo. Y decimos no da para asombrarse porque todo esto se está repitiendo. Ellos han generado una política de títulos interinos que es novedosa y que va a contramano de lo que por mucho tiempo la propia OMB, a través de su presidente, Francisco Paco Balcarcel, profesó que fue un rechazo total a lo que él llamaba los títulos de lata. De hojalata, de lata, como ustedes quieran llamarlo. De hecho me tocó a mí entrevistarlo allá por el 2014-2015 y fue en una entrevista para ESPN que me lo dijo y se lo dijo a todo el mundo. Estamos en desacuerdo totalmente con ese tipo de títulos y estaba de espaldas a los demás organismos porque él no estaba de acuerdo con esa política. Es decir, la de los supercampeonatos, los campeonatos interinos y todo lo que ronda esa venta de títulos tipo feria de pulgueros. Porque en definitiva son títulos que aparecen de la nada para compensar los pedidos de algunas promotoras. Y en este caso la promotora es Top Rank que solicitó oficialmente y formalmente que Teófimo López fuera designado como supercampeón a los efectos de tener ciertas facilidades, dijeron, para elegir rivales, para elegir fechas, para subir a 147 y desafiar a Terence Crawford, por ejemplo. Y algunos otros beneficios que le daría su condición de supercampeón. No nos queda claro si nombrarán un campeón regular, yo creo que es lo obvio. Así sea un campeón interino pero van a poner otro campeón y por allí quizás vienen también las estrategias y los planes de Top Rank. Generar otro campeón para colocar a otro de sus boxeadores. El asunto es que literalmente, como se los coloqué en el título, lo que creó con este supercampeonato la Organización Mundial de Boxeo es exactamente un nuevo cinturón franquicia. Ese verdadero mamarracho, esa verdadera vergüenza en términos de cinturones que parecía estar erradicada por completo. Porque después que se fue a 168 y medio se liberó el CMB de su compromiso por ese lado con Canelo, como que ya al no existir ningún cinturón franquicia, estaban en silencio tratando de que la gente se olvidara de uno de sus mayores bochornos. Repito, el cinturón franquicia que fue hecho exclusivamente para beneficiar a Canelo Álvarez cuando debía sí o sí enfrentar al Germán Charlo, al Germán de verdad, al que estaba en su mejor momento. Y le inventaron un cinturón para que los dos campeones convivieran. El franquicia con Canelo y el de campeón oficial de las 160 libras con Germán Charlo. Ese cinturón franquicia después lo pidió Top Rank, como está pidiendo ahora el supercampeonato, se lo pidió para Basil Lomachenko. Y le salió el tiro por la culata, porque Lomachenko después perdió con Teófimo López y Teófimo López quedó como campeón franquicia. Aprovechando todo ese revolú, o se utiliza una palabra de calle, el Top Rank insiste de nuevo con un franquicia. Como la OMB no tiene cintofranquicia, entonces que le metan el supercampeonato y supuestamente el comité de campeonatos, o directamente Paco Valcárcel, lo aprobaron y hay un nuevo mamarracho en el patio. O sea, al barrio ha llegado un nuevo matón de cinturones que es ese supercampeonato que no suma nada, que es un absurdo, que va contra mano del sentido común, pero allí está mostrándose y por muchos de los periodistas de boxeo aplaudiéndolo porque se supone que es algo que va a beneficiar a un Teófimo López que sale de haber renunciado al boxeo, transformado en una suerte, repito, y esto lo digo con el mayor de los respetos, pero se transformó en una suerte de Tyson Fury de las 140 libras. Dijo que se iba, después se quedó, involucró un montón de factores y nos dejó a todos pensando en esa confusión, si realmente no se ha retirado o si está. El asunto es que él consigue con eso no enfrentar a nadie y pelear cuando se le dé la real gana y pasearse con el cinturón y permanecer con el cinturón ahora de supercampeón, digamos que en cierta forma una suerte de cinturón franquicia. Hay que designarlo de esa manera de la Organización Mundial de Boxeo. Decepcionante, pero en definitiva es lo que hay. Y lo otro que en cierta medida tendría que decepcionarnos un poco es el tema de Terence Crawford. Vean ese, ahí se los coloco aquí adelante, un tuit donde él, digamos, en el colmo del absolutismo y enajenamiento promocional de su figura, apela al hecho de que está consciente de que la gran pelea, la histórica pelea que viene es la de él contra Canelo Álvarez. Ya se ha dicho hasta el cansancio de que Canelo Álvarez lo ha dicho, incluso lo dijo en una entrevista, de que él no ha enfrentado a nadie, todo aquello que es común en Canelo Álvarez. Pero no apela Canelo Álvarez a, digamos, la mayor barrera que hay entre los dos, que es un 147 libras y Canelo es un 175 libras. Entonces, el sentido común nos dice de que es imposible que los dos se enfrente. Parece que los dos tienen algún tipo de acuerdo por debajo del escritorio, ya han habido conversaciones y suponiendo y bajo la percepción unánime de que Canelo Álvarez va a vencer a Germán Charlo, otro resultado sería una catástrofe y una razón para que Canelo abandonara el boxeo. Como suponemos que Canelo Álvarez va a vencer a Germán Charlo, entonces Terence Crawford ya está, en cierta medida, cumpliendo la parte promocional que a él le toca para que esa pelea sea un verdadero éxito. O sea, él está consciente. Hay una evidencia de que el Consejo Mundial de Boxeo lo tiene claro y lo está ayudando. Es la única razón para que en esa pelea de Canelo Álvarez hayan instalado otro absurdo, otro fuera de lugar de designar un campeón interino para las 147 libras entre Jordán Izugás y el Azteca Barrios. Una pelea que no tiene sentido alguno porque en realidad no hay razón para crear un título interino existiendo un campeón que es Terence Crawford. No hay razón. Pero lo están haciendo evidentemente ahora, lo sabemos, para proteger detrás de las cortinas ese negocio que estarían gestionando el equipo de Canelo Álvarez y también Terence Crawford con la anuencia seguramente de PBC. La gran pelea que vendría después de Charlo sería contra Terence Crawford. Un verdadero abuso en términos de separación, de diferencia, de pesos, pero eso es lo que parece estar gestionándose y este tuit en cierta medida lo está confirmando. ¿Y qué es lo que yo creo? Y aquí viene mi punto de vista sobre todo esto. Es que lo que tiene pensado, lo que tiene previsto el equipo de Terence Crawford es no afrontar todavía, no firmar, no aceptar la revancha inmediata contra Errol Spence. Seguramente van a pelar a aquello de que ellos tienen una pelea que no es dentro del peso. Seguramente eso no figura en el contrato. El contrato dice que tienen una revancha inmediata, pero Terence Crawford no va a pelear en 147, va a pelear en un peso allá por 168. Entonces se puede auto exonerar para ir a realizar esa pelea y después regresa. Seguramente promete eso. Y por ahí entonces esa es la razón por la cual, si bien Errol Spence activó la cláusula de revancha, esa cláusula todavía no está siendo efectivamente ejecutada por causa de que todavía no se ha hablado nada, no hay nada firmado, fecha, peso para esa pelea. Y el equipo de Crawford y el mismo Crawford no han dicho, perfecto, tomamos la pelea, vamos a sentarnos a negociar el tema de la bolsa, el peso y todo aquello. No, simplemente van a esperar al 30 de septiembre lo que pase ese día y lo que pase al día siguiente. Cuando se negocie o se anuncie la próxima pelea de Canelo Álvarez, que seguro si estamos, será esa locura contra Terence Crawford. Por eso, en cierta medida, lo que somos conscientes de que está ocurriendo en este momento y que para esa pelea Terence Crawford está trabajando en la parte promocional y ese tuit es la prueba fehaciente de que estamos frente a otro bochorno millonario en el boxeo de primer nivel.